muy buenas a todos amigos y amigas de youtube si entraste por el título del vídeo este es el vídeo que tienes que ver hoy te voy a enseñar cómo configurar una red en tu modem de altis para que pongan la clave y el nombre de la red que quieras en tu modem lo primero que vamos a hacer es entrar a tu navegador de preferencias detrás de tu router aparecen unos números usualmente los números son 192.168.8.1 pero también puede ser punto 1.1 tu router detrás tiene esos códigos luego que descubras cuál es el código de tu router vas a hacer clic en enter y de una vez entrará a tu modem pero para entrar tienes que introducir la clave que es admin así admin y abajo va a ser admin también como es arriba en el usuario pero por motivo de este vídeo he modificado mi router luego que entres a tu modem te vas a dirigir en la parte que dice WLAN WLAN y dice configuración básica de WLAN y aquí te aparecen la red que tiene tu modem que puede enviar cuatro redes diferentes en caso que quieras conectar diferentes aparatos en el caso que quieras modificar ya la que tu modem tiene de fábrica sólo para poner una le haces clic aquí vamos a hacer para que vean podemos utilizar las otras pero vamos a utilizar la misma de fábrica vamos a ponerle youtube y en la contraseña vamos a ponerle del 1 al 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 está muy débil 7, 8, 9 y una letra entonces la clave al terminar una L entonces luego que tenemos esto de esta misma manera que vamos a cambiar esta red la que ya su router tiene de fábrica de esta misma manera que vamos a cambiar la red de fábrica que trae nuestro modem que dirá al TIS y unos números de esa misma manera podemos modificar y cambiar cada una de esas redes y ponerle contraseña totalmente diferente a la que estamos modificando entonces si quieren que la red se oculta le dan aquí pero no vamos a enredarle la cabeza vamos a hacer a cambiar de red le vamos a dar a aplicar nuestro modem se va a comenzar nuestro modem se está reiniciando luego vamos a buscar la red a ver cómo se ve porque estoy conectado a otro modem pero ya vemos que cambió a la nueva al nuevo nombre youtube vamos a introducir la contraseña correcta que es del 1 al 9 ahora podemos ver que se acaba de conectar a nuestra red que hemos creado nuestro modem acaba de reiniciarse también para dar acceso a la nueva red pueden hacerlo con con todas las otras red disponibles que tienen en su modem para poder hacer nuevas contraseñas nuevas claves nuevos nuevos usuarios con su modem su modem este modem soporta cuatro red diferente así que pueden hacer lo que les guste es cuanto hasta la próxima cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo